Me siento el mejor del mundo, Canelo Álvarez desdeña listados libra por libra en el boxeo. La derrota ante Vivol puso en entredicho su superioridad, aunque es una situación que pasa de largo. La derrota que sufrió Saúl, Canelo, Álvarez en mayo pasado ante Dimitri Vivol ha puesto en entredicho que se trata del mejor libra por libra en la actualidad, aunque esa es una situación a la que no le da peso, ya que él se sigue sintiendo el mejor. No me importa, yo me siento el mejor y eso es lo importante, afirmó Canelo en charla con los medios de comunicación que presenciaron su entrenamiento este lunes. Son listas que han estado ahí de años atrás. Yo siempre me he sentido el mejor y lo sigo sintiendo. Creo que el mejor peleador del mundo tiene que tomar riesgos importantes y es lo que hago en cada una de mis peleas, añadió. Vivol no me ganó porque sea mejor que yo, simplemente se me acabó el aire. Canelo peleadores como Terence Crawford, Naoya Inu y Tyson Fury se han repartido ese galardón en los meses recientes en los listados de SPN, The Ring y Transnational Boxing Rankings Board, TBRB, sin pensar que Canelo se mantiene como jerarca en las 168 libras. Soy campeón indiscutido y aparte tomo riesgos que no tengo necesidad en la posición en la que estoy, pero lo hago porque amo el boxeo, me gustan los retos y quiero ser el mejor de la historia, añadió. Se mantiene su sentir hacia Golovkin respecto a su encuentro del próximo 17 de septiembre, Canelo señaló que está listo para hacer frente a Gennady Golovkin, pugilista al que pretende empujar al retiro y al cual le tiene un profundo en cono. No digo que sea un fraude en el boxeo, es un gran peleador, pero como persona no es quien aparenta ser. Es alguien que frente a las cámaras aparenta ser buena, pero fuera de él no lo es.